Ave, ave, ave María, en Lourdes de Francia su trono fijo Y allí, con sus ojos, a Dios admiró Ave, 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 María Ave, 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 María Ave, 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 María Que dice, oh gloriosa Madre de Dios Inmaculada Concepción Con tu tierna mirada y bienaventuranza Nos guiaste y protegiste sabiamente durante nuestros años de trabajo En Acción de Gracia te regalamos la Gruta Y te coronamos Reina de Nuestro Hogar Aplausos Gracias por ver el video.